Como dos extremos de padres, nos levantamos unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de los que proponemos son ampliación de los permisos parentales. ¿Qué es la Universidad Internacional de Cataluña? Estoy haciendo también la tesis doctoral sobre la transferencia de buenas prácticas en las empresas de servicios. Coordino el proyecto de investigación sobre el valor del cuidado del hogar, poniendo especial énfasis en la atención del menor. Este proyecto está subvencionado por la Fundación Barcelona y Familia. Este proyecto me parece de especial interés porque el cuidado de las personas en el hogar reúne una serie de trabajos que no tienen mucho prestigio social pero sin embargo son de gran repercusión y a veces resulta difícil detectar esa repercusión. Es decir, quizás es más fácil detectar cuando existen las carencias en este ámbito, las repercusiones negativas que tienen sobre las personas y sobre todo sobre los menores. Sin embargo, encontrar qué repercusiones positivas tienen y hacer un estudio con las aportaciones de distintas disciplinas no es tan fácil de encontrar. Hemos enfocado este proyecto a dos años. En principio, la metodología que vamos a utilizar es una búsqueda de datos. Nos vamos a apoyar en investigaciones que ya se han realizado especialmente en tres ámbitos. El primero es el de la salud, el segundo es el de la sociología y el tercero es el del derecho y la economía. Con todos estos datos, primero vamos a realizar un informe preliminar y a la vez también convocaremos una reunión de expertos. Esto será en noviembre con motivo del 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. El objetivo de la reunión de expertos es recoger sus aportaciones para poder profundizar más y unirlo a todos los datos que hemos recogido y hacer un informe en más profundidad que se publicaría en 2015 y que reuniría también una serie de propuestas en vistas a unos marcos orientativos o a unas legislación. El ámbito geográfico de este estudio es España. Nos hemos centrado en España porque tiene unas peculiaridades. En primer lugar, es un país en el cual todavía la familia crea toda una serie de estructuras de apoyo para el cuidado de los distintos miembros de la familia y las personas dependientes. En segundo lugar, porque las políticas de conciliación todavía no están muy desarrolladas en comparación con otros países y por lo tanto aquí se puede aportar bastante. En tercer lugar también, porque no hay tampoco mucha legislación referente a los contratos o a la situación laboral de las personas que apoyan a las familias en el cuidado de los menores y de otros trabajos domésticos. Y en tercer lugar también, que está relacionado con el tema de la conciliación, es la actual situación de crisis que lleva a muchas familias o bien encontrarse en una situación de desempleo y con lo cual una falta de recursos para poder atender bien a su familia, o bien al contrario a la necesidad de tener que trabajar más horas o con los horarios más duros que hacen también que le resulte más difícil esa conciliación. Considero interesante que The Family Watch Amparo este proyecto precisamente porque al ser un observatorio sobre políticas familiares es lo más adecuado para impulsar un proyecto que no es solamente de investigación sino que también tiene como finalidad proponer una serie de orientaciones. ¿Nos vemos qué es lo más? ¡Gracias! Gracias.